Y hoy tenemos una enseñanza. Señora, cuando se vaya a bañar, póngale el seguro a la puerta. Así es. Porque esta anécdota le pasó a Larry Donas, el famoso cantante de banda. Sí. Ahora resulta que se metieron a su baño y lo estaban grabando y no se dio cuenta hasta que se movió la cortina. Dice que ya le habían tomado todo el video y cuando se movió la cortina dice que todavía tenía jabón en los ojos medios, se alcanzó a enjuagar y vio a la mano que lo está grabando, pero no supo al inicio de quién se trataba. Ajá. Y se trataba nada más y nada menos de la persona que él nunca se imaginó que podría hacerle una broma de este tipo. Y es su representante, bueno, que hasta ese día fue su representante, Cristian Escobedo. Sí, dice que le da además mucho coraje por la broma, que le da mucho dolor porque dice que en Cristian él tenía toda su confianza, que de él nunca lo hubiera esperado y que más como una broma lo tomó como una invasión a su intimidad. Es que sí, Jesús, la verdad sí se pasó. Y ahora él utilizó este video para venderlo y sacar provecho de lo que hizo. Y la verdad no se vale, no se vale intimidar o entrar a la intimidad de una persona en ese grado. Y de esa manera, de esa manera. Así que mucho cuidado cuando se baña y además llegamos al momento, el que usted esperaba. La fotografía. Tenemos fotos indiscretas de colaboradores de cerca de ti. ¿Quién será? ¡Ah! ¿Quién? ¿Quieren saber quién? Emanuel Menchaca lo grabaron bañándose también. También así, Emanuel. Emanuel, no cerraste la puerta, mi vida. No cerraste la puerta. Demanda. Demanda. Muy mal, no sé quién abrió mi puerta del baño, no sé. Pues Jesús. ¿Qué tienes que decir de esto, Menchaca? ¿Vas a demandar? ¿Qué vas a hacer legalmente? No, pues voy a sacar más fotos. ¡Ah! Va a ser, va a ser su calendario, calendario Menchaca dos mil catorce. Así es. Y dijo Menchaca, ¿qué voy a hacer? Me voy a comprar. Me voy a comprar. ¡Veo!